Armani no llegará, no ven para pasear, con dolares en la bolsa, buscarás para tomar, la flebita la que tiene para el party comenzar. Armani no llegará, no ven para pasear, no ven para pasear, no ven para pasear, no ven para pasear, y no se me pellran, mis langas de sur. Armani no llegará, no ven para pasear, no ven para pasear, seguro ya llegó y se ve, el hotel va a cerrar, blegará a los que metieron, pa' que la regra cuidar. Mi gente no se acelera, pero siempre está alerta Así se nos he soñado, no me gusta la violencia Pero el que se ponga el brinco, aquí conmigo se sienta La playa se verá en su zona, la mujer se relaja Pero el que se ponga el brinco, aquí conmigo se sienta